Puede ser Que tal vez mañana el sol no vuelva a aparecer Puede ser Que quizás lo que yo fui lo puedan olvidar Pero yo no perderé la fe Ni dejaré De creer en ti De creer en ti De rodillas frente a ti Voy a vivir Yo sé que jamás dejaré De creer En ti Puede ser Que el dolor Un día se Convierta en amor Puede ser Que al final En vez de angustia Todo sea paz Cuando vencen bien a la maldad Quien dejará De creer en ti De creer en ti De creer en ti De rodillas frente a ti Voy a vivir Voy a vivir Podré todo un día acabar Pero siempre Para siempre Viviré Por Ti Viviré Por Ti Creeré en ti De rodillas frente a ti Voy a vivir Yo sé que jamás dejaré de creer Me creeré en ti Gracias 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 Gracias